¿Usted en algo con Pedro Sánchez? Bueno, es que no hay que ser monacha para saber que los salarios ojalá fueran más altos, claro, sí. No, pero el presidente... Ha descubierto la pólvora, Sánchez. ...criticó a las grandes compañías, dijo, ustedes que pueden, suban más los salarios de sus empleados. Pero que lo hagan de manera... Ya, pero que no se lo impongan, porque el gracioso del presidente del gobierno invita siempre con el dinero de los demás. Cada propuesta que está haciendo, no ha habido una sola propuesta que se la aplique él. Para empezar, ¿qué hace él con 22 ministerios y el gasto público que está dejando a las siguientes generaciones? Y que quede claro que todo lo que hace Sánchez lo hace con el dinero de todos los ciudadanos y normalmente contra la empresa y especialmente contra la PyME, el pequeño empresario al que nunca le han consultado.